Oye que bonita cumbia Don Lucho Perrucho Algo de la música de Colombia dice Ahí está la fantasy, la sandoga y la sombra Y sonido misterio Organización R ¡Y la familia Pollito! ¡Y los ojitos bonitos! ¡Ordinización Mecerra! ¡Andale para los Jokers! ¡Andale para los Jokers! ¡Salvate o tenco! ¡Qué bonito chaleco, Greñas! ¡Esta noche dice! ¡Échale que a Sandoja! ¡La voz del barrio! ¡Alfredo Sandoval! ¡Dice! ¡Ay, güey! ¡Vamos a prender la vela! ¡Que la cumbia va a empezar! ¡Para el pinche mafias! ¡Oye, pero qué sabor, eh! ¡Ole, le, 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 le! ¡Y la Wendy! ¡Y la Wendy! ¿Dónde está la Wendy? ¡Levanta la mano, Wendy! ¡Para Pamela! ¡Comayes! ¡Y para toda la bandota que le va a la América! ¡Este pinche Hudson! ¡El Robert! ¡Y tocha la banda fantasma! ¡Para mi cartalito al cuadrado! ¡Sonido Bucaneros! ¡Sí, señor! ¡Tócale bonito, Lucho! ¡Tócale bonito! ¡Don Lucho, perrucho! ¡Oye, me toques! ¡Saca pa' la banda, güey! ¡A ver, pinche Casandonga! ¡Que baile en la cabina, güey! ¡Que baile en la cabina! ¡Mire qué bonito! ¡Aguántame el intermedio, no! ¡Como dice! ¡Oye, pero qué sabor, eh! ¡Ándale, Jokers! ¡Suba! ¡Ya se acaba, se acaba! ¡Ah! ¡Ah! Don Lucho, perrucho ¡Ah, pinche Cañandonga, eh! ¡Como chingas, güey! ¡Pinche Casandonga, eh! ¿A poco sí, güey? ¡Se va! ¡Se va! ¡Pinche Chayotero, verdad! ¡Pinche Chayotero! ¡Organización! ¡Organización! ¡Gallejera! ¡De la nueve! ¡Ese pinche Mayemú! ¡Vamos a prender la vela, que la cumbia va a empezar! ¡Suba! 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 ¡El famoso Cacán! ¡Y la banda! ¡Vieces a bailar! ¡Y la banda Cuave! ¡Cien Por Ciento! ¡Don Lucho, perrucho! ¡No, qué timbal! ¡Me carga la chingada, güey! ¡Don Lucho, perrucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Timbal! ¡Nos mil ochocientos toneladas de puro sabor! ¡No manches, güey! ¡Ese pinche Spot, qué pedo, güey! ¡Solido! ¡Papapapaparón rojo! ¿En dónde está la banda Lagartija? ¡Latija! ¡Latija! La banda Lagartija, le va... ¡Ay, güey! ¡Oye! ¡Oye! ¿Algún carnalito que se acuerde cómo se baila esto, güey? ¡La neta! ¡Queremos ver! ¡Queremos ver, güey! ¡Queremos ver, güey! ¡No manches, güey! ¡La neta no saben, güey! ¡El tiempo! ¡El tiempo de los copetones, güey! ¡Que nomás bailaban así, mira! ¡A las de así! ¡Ya me la quitaste, pinche DJ! ¡Me la quitaste, me la quitaste! ¡Ni hablar! ¡En dónde están los partidos de sonido, chingados! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano, por favor! ¡Dicen que quieren algo de la pastilla! ¡Sí o no, güey! ¡Más el pinche toques! ¡Ay, es que a mí en la pastilla me encanta! Estaba que se las brincaba en la mañana del... ¿Qué, qué, güey? ¿Quién estaba que se las brincaba en la mañana, güey? Ese pinche toques. Porque viniera la pinche pastilla, güey. ¡No manches! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡¿En dónde están las mujeres, chingados?! ¡Espérate, güey! ¡Grito chingón de las mujeres! ¡Un, dos, tres! ¡Oye! ¡Más o menos tenemos chicas guapas todavía! Sí, ¿verdad? Todavía están presentes. Vamos a continuar con la música, creo que sí. ¡Híjole! ¡No manches, güey! ¡Un saludo para quién! Para los padrinos que hicieron todo lo posible, creo que sí. Dicen Arturo, Jorge, Polinaro, Joel, Francisco, el pinche Paquis, Octavio, Eduardo, Osvaldo, Luis y Eduardo. Los padrinos del sonido y sus distinguidas esposas, claro que sí, claro que sí, pinches mandilones. Señoras y señores, señoras y señores, vamos a iniciar en la cabina. Vamos a iniciar en la cabina con la mano arriba, por favor. Mano arriba, chingados. ¡Vámonos a ritmo de huepa, señores! Don Lucho, perrucho. ¡Oye, Lucas Andonga! ¡Puro lagartija! ¡Puro lagartija! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! Mano arriba, mano arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Y la banda de Huachinago, Puebla! ¡Y la banda cabrona! ¡Dímelo con huepa, dímelo con huepa! ¡Dímelo con huepa! ¡Huepa! ¡El cancán! ¡El cancán! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo dice? ¡Puro callejero! ¡Puro callejero! ¡Huepa! 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 ¡Calle 9! ¡Dímelo con huepa! ¡Dímelo con huepa! ¡Safiro! ¡La Bella! ¡Avella! ¡Alexis! ¡Santanita la Bella! ¡Puro fantasía, acuario! ¡Y sonreca, santonga! ¡Cien por ciento! ¡Puro cuajimalpa! ¡Puro cuajimalpa! ¡Échele piquica!